Hey que robin mis gustitos, aquí estamos de nuevo y estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión gente les voy a traer grandes noticias sobre este juego bastante épico Que se llama Dark and Light Tales of Gaia o Luz y Oscuridad, los cuentos de Gaia Este juego gente es un juego bastante épico que ya está en PC de hecho Pero lo van a sacar para Android, algo parecido a lo que pasó con Lineage 2 Se acordarán que hace, creo que fue como dos semanas, casi tres semanas Les traje un gameplay de Lineage 2 Que en mi opinión hasta ahorita sigue siendo el mejor MMORPG en Android gráficamente en cuanto a jugabilidad En general es un juego bastante bueno gente, se lo recomiendo Mucha gente no vio ese video, se lo perdieron porque YouTube anduvo fallando esos días Entonces igual lo dejaré en la descripción por si quieren pasar y descargarse, ese ya está disponible Pero bueno, este que les vengo a traer ahorita es una noticia bastante épica Ya que por fin sacaron lo que es el preregistro, estoy viendo en esta página Es una página turca, no sé que idioma sea, siempre estoy en páginas muy extrañas, japonesas, chinas Trayendo los mejores juegos que puedo encontrar Y pues en esta ocasión ese juego tengo entendido que lo van a sacar Este, no se preocupen, este no va a estar en chino ni nada Este tengo entendido que si va a salir en inglés De momento no sé si lo van a sacar en español Pero en inglés ya está confirmadísimo Y por acá en esta página tenemos la información del mismo Tenemos un pequeño trailer que pusieron ellos en su canal Está bastante corto, es de un minuto con 20 No sé si lo pueda poner directamente aquí por el tema del copyright Ya saben que luego uno puede poner videos de otros canales Y bueno, como están viendo aquí el trailer, la verdad no creo que el juego se vaya a ver así Aunque quién sabe, porque pues lineaje 2 se ve bastante bien Entonces posiblemente también se va a ver bastante épico Bueno, por acá tenemos algunos personajes Tenemos el guerrero con sus diferentes armaduras La más épica vendría siendo esta que está al final Por acá tenemos, creo que esta es una maga Que también su armadura va cambiando bastante La última se ve bastante genial Y por acá tenemos a los orcos Y pues de hecho este video gente se los vengo a traer Porque ya sacaron lo que es la página del preregistro Que está aquí en pantalla Aquí está lo que es el trailer también Y por acá viene lo que es su Twitter Que también, no han titiado mucho Nada más sacaron la página del preregistro Y ahorita pues todo Touch Arcade Y todas las páginas de juegos están bastante emocionadas con esto Así que vamos a preregistrarnos por acá Le dan click al botón amarillo Y tienen que escoger qué plataforma son Va a salir para iOS y para Android Y vamos a darle por acá en Android Y más que nada las personas que se registren antes de que salga el juego No sé cuántos vayan ya ahorita Pero las primeras 5 mil Les van a dar lo que son 300 diamantes 500 mil de oro Nos van a dar también pergaminos para reforzar las armas 20 Y nos van a dar pergaminos para reforzar nuestro equipo Que cuestan pues 20 dólares O sea nos van a regalar 20 dólares en premios A las 5 mil personas que registren Y a las primeras 10 mil Les van a regalar lo que son 200 de diamante 200 mil de oro O sea básicamente la mitad de lo de arriba A las primeras 10 mil Y a las primeras 20 mil Les van a regalar la mitad de lo que le van a regalar Las primeras 10 mil Entonces básicamente es bastante justo No sé si yo voy a alcanzar algo de esto Pero igual me voy a registrar de una vez Vamos a la plataforma Aunque yo tengo también iOS Voy a poner Android Porque posiblemente es donde lo voy a grabar Confirmar Y listo gente Así quedamos registrados en este juego Esperemos salga pronto La verdad esperemos compita bastante bien con el lineaje De momento el lineaje está muy bueno De verdad gente Si es que no lo han jugado Si son fans de los RPGs en línea Les recomiendo bastante el lineaje 2 Y pues en dado caso que este llegue a ser mejor Yo les diré Yo tendré que probarlo y ver que tal está Pero de momento pues todavía no sale Así que esperemos que salga pronto Tengo entendido que ya va a salir O sea en lo que es este verano Según era el plan Por eso ya sacaron la página del perregistro Porque el trailer de hecho Lo sacaron originalmente Lo sacaron como en Marzo, abril Pero ya este El juego creo que ya va a salir por fin Así que hay que estar bien al pendiente En dado caso que llegue a salir Creo que nos van a enviar un correo A las personas que se registraron Así que ahí también hay que estar checando el correo Y pues por mi parte Creo que sea todo por este video Espero les haya gustado Espero lo disfruten Se cuidan Y bye